Más que la idea de hablar de una niña, era de alguna forma conjugar una serie de conceptos que me llevan mucho la atención, que siento que son muy sintomáticos respecto a esta generación y a esta época, que tienen mucho que ver con esta profusión de pseudo-religiones y religiones modernas, que he hecho como la cientología, los reptilianos, no sé, bueno, hasta los evangelistas, como hay una cuestión que está muy presente pero que también cada vez tiene más visos esotéricos y se relaciona con el fin del mundo, siento que es como que hay una melcocha y cada vez, también como es parte de la posmodernidad, como que todo se va volviendo más pasticho, como que todos esos elementos se conjugan de una forma mucho más ligera, la gente ya no los toma tan en serio, la religión ya no es algo sacro, sino como que salió, no sé, por ejemplo esto del 2012 y el 11-11, ese tipo de cosas que la gente tiene, como intuiciones mesoapocalípticas que es muy propio a nuestra generación, o sea, siento que es algo que yo también lo tenía mucho tiempo, o sea, lo tengo, y siempre antes me lo tomaba mucho más en serio y tuve una época así súper mística en el que sentía que tenía que develarle algún tipo de verdad y tenía alguna misión en la Tierra, entonces de hecho, de una forma no solamente es como que es una satira a esto que te digo, sino también a mí misma, como una forma de ver ese tipo de cosas de una forma más cómica, pero también al mismo tiempo es una crítica a los medios, que también es otra cosa que sin querer, siento que se ha percibido algunas cosas que he hecho como en cuentos también, que es como una crítica a esta forma de, sobre todo a la invasión de la privacidad, sobre todo a las, o sea, claro, las estrellas, ¿no? Y como los medios son como tan inescrupulosos y tienen esta tendencia que también tiene el lenguaje cinematográfico o todo lo audiovisual ahora, que también creo que está presente en el corto, que es como que pueden manipular cualquier cosa y hacerlo parecer verdad, o sea, con elementos como la música o el lenguaje cinematográfico mismo, ¿no? Pero eso me parece algo muy divertido y siento que en el corto sin querer estaba haciendo eso, como que, o sea, sirve cualquier aseveración que pueda ser una roca, pero por la forma que está dicha y las imágenes y la música que los sentúa, como tipo Hollywood, porque el espectador puede ser manipulado y decir, ah, bueno, sí, entonces es como un poco jugar con todo eso y crear una mitología propia, que también es algo que me parece paja. Hola, buenas tardes, Gloria. ¿Qué más podrías comentar de Cristal? ¿Cómo es Cristal? Bueno, es una niña normal. ¿Y qué más nos podría decir de ella? No, no te puedo comentar más. Parte de la charla era como que ponerme a ver esos programas y estudiar los reportajes. ¿Los estudiaste? No pude. No es odio tanto, me llevé tanto esa manipulación. O sea, odio la manipulación mediática, la odio. Todo tipo de manipulación la odio. Sobre todo, este par, todo está manipulado. Y este, que no pude. O sea, traté de ver esos programas, pero acá es que las ponía, era como que, pucha, no sé, 5 minutos la cara de Nicolás Lúlcar, o de Mónica Delta, después de cambiar. Y al final es todo lo hecho, digamos, de memoria. Porque, no, no pude, no pude ver ninguno. O sea, por YouTube vi un toque de algunos, ¿no? Pero, o sea, tengo que poner canal 4, 5, me gusta ver las historias, pero no me gustan esos reportajes. Y nada, yo me pide en Jesús María, de hecho, crecí ahí como hasta los 15, ahí estaba Miraflores hasta ahora. Pero nada, no sé cuánto eso ha incluido en la estética que usen los videos. ¿Qué te gusta de Chihuala? Chihuala es... todo. Lo primero que te venga a la mente. Pucha, me gusta... O sea, piensa en lo que quería hacer, por ejemplo. Quería ser estrella de rock, es lo primero que quise hacer. ¿Como Jem? Como Jem, sí. Era uno de mis referentes primeros. De hecho, Jem, no sé, Alejandra Guzmado. Ya es como que, como salvaje. Como ella es wild, como alguien que se caga un poco en todo. ¿Vendés? Se caga en las revoluciones. De hecho, me gustan las cosas que... De alguna forma, como que... Son rebeldes, ¿vendés? Como que se cagan un poco en la forma. Igual es fácil con la misma credibilidad de las rusas. Yo que me preguntas eso, podría decir en exclusiva para Cuarta o Satea que yo también he tenido premoniciones de terremoto. Entonces, cuando escuché eso, pensé, pucha, realmente deba hacerlo. Y fue extraño porque es raro, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Antes de mi chamba. Pero me da cuenta que sí, realmente quiero que ocurra alguna catástrofe. ¿Entonces crees que algo va a pasar este año? Totalmente, de hecho. Por eso se ha hecho miedo tanto. De hecho, más que nunca. He hecho tres cortometrajes este año. He sacado el libro, bueno, he hecho quiero hacer muchas más cosas porque de alguna forma siento que esa conciencia que tenemos todos desde la urgencia, bueno, es de que algo puede ocurrir en cualquier momento, que todo puede terminar, de alguna forma es provechosa, ¿no? Porque, o sea, nos hace chambear más. O sea, también como creo que esa conciencia de que tu vida es como que te puedes morir en cualquier momento, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. Como que el año pasado, pasaron varias cosas que me hicieron sentir que de hecho podía morir en cualquier momento y desde entonces como que también he optimizado mi rendimiento completamente, ¿no? Como que estoy chambeando culo. Porque siento que he hecho nada, en cualquier momento no puede pasar algo. Es como un empuje, una palanca, ¿no? Que no nos estén diciendo en cualquier momento todo se va a acabar. Se va a quedar chambear, que el mundo se va a acabar. Claro, claro, sí. Baja, sí. Sí, la paralela comienza a ser vida. O sea, yo empecé a, primero empecé a hacer poesía porque empecé a escribir como a los 14 en el colegio, a los 14 o 15 años, más o menos cuando empecé a tener esas visiones místicas. Todo coincidió. Y nada, empecé a escribir, cuentos, poesía, dibujar. Y después, en verdad, cuando salí del colegio quería hacer muchas cosas y todas relacionadas al arte. Y no me podía decidir. Durante mucho tiempo realmente no estudié porque no tenía ganas y estuve mochileando. Es una cosa, cosas diversas. Pero luego en un momento como que sí que debía estudiar básicamente por salud mental porque ya tenía demasiada libertad. Estaba un poco loca. Entonces decidí estudiar cine porque sentí que era lo que más, lo que englobaba de alguna forma a todas las artes, que es una cosa que, es un lugar común, pero es cierto. O sea, tiene de pintura, de fotografía, de música, de escritura, de guión, y todo. Y ya, siento que es como un arte total y me gusta. Y bueno, yo estudié cine, pero igual seguí escribiendo. Como que siento que no me sentía muy lista para... No tenía... No había madurado una propuesta propia en términos visuales. Y como, no, todavía no me nacía. Y yo en su último... En el último año, básicamente, empecé a grabar así como loca y quiero hacer las cosas. Pero siento que no es algo excluyente. O sea, siento que siempre voy a escribir y voy a hacer cine y voy a dibujar y lo que no creo que hacerlo. Entonces, sí. Sí.